Los 5 mejores collares iniciales personalizados para tus seres queridos. Estoy encantada con mi collar de doble aro personalizado con mi nombre. La plata de ley 925000 lo hace lucir elegante y sofisticado, mientras que el diseño artesanal con cadena ajustable lo hace muy cómodo de llevar. Me encanta la forma en que el collar se adapta perfectamente a mi estilo personal y la calidad es excepcional. Realmente aprecio que esté hecho en España y que se garantice su autenticidad. Este collar es definitivamente una joya que guardaré para toda la vida. Compré este precioso collar con mi letra inicial y me encantó. La caja de regalo era hermosa y el collar de acero inoxidable es de alta calidad y duradero. El colgante es súper bonito y se ve bien con cualquier ropa. Me gusta que sea bisutería barata, pero que parezca mucho más costoso de lo que realmente es. Este producto es perfecto para regalárselo a un amigo o a tu novia. Estoy muy satisfecha con mi compra, y definitivamente recomendaría este collar a cualquier persona que esté buscando una joya elegante asequible. Me encanta mi collar con la letra inicial de mi nombre de good.designs para mujer. La cadena plateada es muy elegante, y la letra en plata es el detalle perfecto. Es tan fácil de combinar con cualquier outfit, y me hace sentir única con algo personalizado en mi cuello. Además, la calidad del collar es excelente, y no se desgasta ni se oxida fácilmente. Definitivamente recomiendo este collar como un regalo especial para cualquier mujer. Estoy enamorada de mi nuevo collar doble aro con mi inicial personalizada en plata de ley 925 bañada en oro de 18 Kelvin la cadena de 45 cm con alargador es perfecta para ajustarla a mi gusto. La calidad es excelente, se siente resistente y duradera, y el diseño es moderno y elegante. Me encanta la idea de llevar mi letra cerca de mi corazón, y poder personalizar mi look con esta joya única. Sin duda, el collar con letra es un must have para cualquier amante de la joyería. Lo recomiendo totalmente. Recientemente adquirí el collar entre plata de acero inoxidable, dorado y antialérgico con un colgante de letra mayúscula y circonitas de colores. Debo decir que me encantó. El diseño es elegante y sofisticado, perfecto para cualquier ocasión. Además, el collar es resistente y duradero, lo que lo hace una excelente inversión en joyería que durará por mucho tiempo. Definitivamente recomiendo este producto a cualquier mujer que busque una pieza de joyería especial, y de alta calidad como parte de su colección. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.